hola hola cómo están gracias por acompañarme en este nuevo vídeo para comenzar a realizar nuestro diseño vamos a comenzar por nuestra base así que con acrílico en color blanco voy a comenzar a cubrir lo que es la superficie de mi tip esto lo voy a estar haciendo con una capa bastante delgada ya que posteriormente voy a estar realizando un encapsulado y no quiero que mi base vaya a quedar demasiado gruesa para el diseño de ahora vamos a estar realizando lo que es una flor lily o lo que conocemos como un lirio en alto relieve para esto yo quería realizar una base que fuera bastante sencilla pero que se viera muy bonita así que decidí realizar un encapsulado con una mallita en color blanco así que cuando mi acrílico aún no ha secado completamente yo voy a colocar esta malla y voy a presionar voy a cortar en los laterales lo que es el material sobrante y podemos aplicar ya sea algún acrílico de color pueden aplicar algún efecto sobre ella y posteriormente realizamos lo que es el encapsulado voy a encapsular con acrílico cristal de igual manera siempre con un capa delgada para que éste no vaya a quedar demasiado grueso acá ya tengo lista mi base ahora sobre un papel encerado voy a comenzar a realizar lo que van a ser los pétalos y las hojas acá yo ya tengo listas dos hojitas que son las primeras que voy a colocar ya que sobre estas voy a estar montando lo que van a ser los pétalos o en sí la flor completa como podrán ver son dos hojitas bastante básicas nada más que son un poquito alargadas ahora sobre el dibujito que yo realicé en la parte de atrás voy a colocar mi perla realice esta gotita primero con lapicero por la parte de atrás ya que quiero que todos mis pétalos queden de este mismo tamaño voy a presionar muy bien la perla y cuando la voy presionando ésta se va alargando y extendiendo más así que yo no la necesito tan extendida voy a ir delineando en los contornos para irle dando siempre esa forma como alargada una vez ya tengo listo mi pétalo voy a realizar así tres más para poder realizar la primera base de pétalos voy a colocar el primero a la hora de colocarlo voy a asegurarme de que éste tenga un poco de movimiento para que no quede completamente plano sobre la superficie de mi tip una vez ya lo tengo listo voy a realizar el mismo procedimiento en mi papel encerado voy a colocar otra perla de acrílico en color blanco y voy a comenzar a formar esa misma gotita voy a colocar sobre las hojas lo que son tres pétalos formando como si fuera un triángulo y esto van a ser la primer base de lo que es mi flor esta flor como sabemos tiene seis pétalos son completamente alargados así que primero vamos a realizar estos tres una vez yo tengo listo los tres pétalos vamos a agregarles un poco de color en la parte del centro esto lo vamos a estar realizando con un acrílico en color rosa este puede ser un acrílico rosa neón o puede ser un acrílico rosa bastante oscuro para poder darle un poquito más de realce a lo que son los pétalos ahora voy a colocar el siguiente pétalo lo voy a colocar justo al frente de donde están los dos anteriores y siempre con la punta de mi pincel voy a ir levantando con mucho cuidado el pétalo para que este no se vaya a romper voy a colocarlo y de igual manera voy a darle un poquito de movimiento en la parte de la punta para que éste no quede completamente plano ahora sí que ya tenemos listos los tres pétalos voy a agregar un poquito de color en el centro difuminándolo con la humedad de mi monómero para que éste no vaya a quedar demasiado marcado voy a realizar este mismo procedimiento en los tres pétalos para poder realizar los siguientes para poder realizar este mismo procedimiento en el centro difuminando con la humedad de mi un poco más de un poquito más de un poquito más de un poquito más de un poquito más y más ahora que ya tenemos lista lo que es la base de nuestra flor vamos a realizar los otros pétalos esto los vamos a ubicar en la parte o en los espacios que han quedado en medio de los pétalos anteriores vamos a realizar el mismo procedimiento realizando siempre un pétalo alargado y yo sigo utilizando siempre lo que es pues mi dibujito como para tener ese mismo tamaño con todos los pétalos para que se vea un poquito uniforme una vez los tengo listos voy a comenzar a colocarlos en lo que es mi diseño voy a colocar el siguiente pétalo justo en el centro de donde están los dos anteriores de igual manera voy a ir repitiendo el mismo procedimiento dándole un poco de movimiento al pétalo para que éste no se vea tan plano voy a realizar el segundo pétalo siempre coloco la perla y empiezo a alargarla con la punta de mi pincel y presiono en el centro para poderla ir extendiendo voy presionando y si se extiende demasiado pues voy contorneando con la punta de mi pincel es importante dejar que seque lo que es el acrílico ya que si a la hora de levantarlo pues éste no ha secado aún se va a romper lo que es el pétalo vamos a agregar el último pétalo ya para finalizar y una vez tengamos listos estos tres vamos a realizar el mismo procedimiento para darle color a lo que es el pétalo vamos a realizar el pétalo ahora con el acrílico rosa nuevamente voy a difuminarlo en la parte del centro de los pétalos para irle dando un poquito más de color para realizar la parte del centro de nuestra flor voy a utilizar acrílico en color verde el mismo tono que utilicé para realizar las hojitas y voy a colocar una perla bastante pequeña en el centro una vez tenemos lista esta parte ahora con pintura acrílica en color rosa oscuro o puede ser un color moradito vamos a realizar algunos puntitos o lunares en el centro de lo que son los pétalos estos los podemos realizar ya sea con el pincel liner o con algún puntero que sea bastante finito y y y y y y y y esto sería todo por el vídeo de este día les agradezco mucho por haberme acompañado espero que este diseño sea de su agrado y que también sea de gran ayuda les agradezco mucho por haberme acompañado y será hasta en un nuevo vídeo hasta la próxima y 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